¡Suscríbete al canal! ¡Col! ¡Col! ¡Brócoli y col! Ahora ya empieza a complicarse la cosa porque ya no hay verde y hay que buscársela donde sea los animales tienen que seguir comiendo vamos a echar un poquito para adelante echamos así un montón esto ya está a punto de terminarse ahora hasta que no empiecen los melones poco le falta mira, ya hay otro plástico ahora se va ahora se va ahí ah 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 que bien le salen al pencho de los animales bueno como el burro no le salen ¡Vamos! 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 Bueno, camperos, pues ya... ya por lo menos para hoy tienen verde. Ahora ya os digo, ahora se complica la cosa. Ya no hay lechuga, no hay nadie que recogerse de donde sea. Los animales tienen que comer así o así. Nosotros haremos lo posible porque coman. Camperos, siempre para arriba, mi gente. Siempre para arriba.